Si quieres crecer y desarrollarte, debes tener un coach que te acompañe. Comenzamos el programa Coaching de Alto Nivel. Prepárate para subir a otro nivel y conocer las herramientas que te ayudarán a realizar una transformación total. Disfruta de la experiencia del Master Coach J.R. Román con más de cuatro décadas, apoyando a nuestra gente a convertir sus sueños en realidad. Se trata de sumar, no restar. Se trata de contar tus bendiciones, triunfos, aciertos, hermosos momentos y experiencias vividas. Lo único que debes restar es la negatividad y pesimismo. Al igual que en el mundo de la matemática, déjalos donde se supone que estén, por debajo de la línea del cero. ¡Los buenos somos más! Conviértete en un coach de alto nivel Hola mis amigos, es un placer compartir con ustedes. Estamos contentos, motivados, entusiasmados y agradecidos, celebrando la vida. Hoy quisiera hacer una aportación a tu vida. Quisiera hablarte de que se han hecho estudios de cuáles son los factores que están llevando a las personas a tener éxito. Y se han hecho un sinnúmero de libros y de artículos donde se entrevistan a las personas exitosas. Y la mayoría de ellos tienen cinco características que dicen ellos que le han permitido ser personas exitosas. Y yo quisiera compartir contigo eso hoy. Yo creo que es importante compartir la experiencia de gente que está teniendo éxito. Y vamos a conocer los cinco secretos que te pueden llevar al éxito según la experiencia de miles de personas que están teniendo éxito. Y a mí me gustaría que tú hoy abieras tu corazón y vieras dónde está poniendo tu enfoque. Porque estar enfocado en el aquí y en el ahora tiene un valor importante y ese es el primer secreto. Aprender a enfocarte en tus bendiciones. Uno de estos secretos que producen felicidad es aprender a vivir el presente. Estar plenamente en el presente en cada momento de tu vida. Estoy aquí y ahora, enfocado en la prioridad. Muchas veces las personas se encuentran atrapadas en su pasado, en las preocupaciones por el futuro. Y se desconectan de la belleza y de las oportunidades que le está presentando el aquí y ahora. Y empiezas a practicar tu atención plena, a cultivar la conciencia del momento presente. Te podemos liberar de todas estas preocupaciones, nos liberamos de esas expectativas innecesarias y experimentar una profunda gratitud y alegría por cada experiencia vivida. Por eso hoy pregúntate dónde estoy poniendo mi enfoque, dónde estoy poniendo mi corazón, dónde estoy poniendo mi energía, dónde estoy poniendo mi atención. Una vez que ya has contestado esa pregunta, el segundo secreto es alinear tu mente con tu corazón en lo que tú haces. Si tú lo que estás haciendo te produce felicidad, pues es muy fácil que estés contento, motivado, entusiasmado. Cuando las acciones están en sintonía con lo que realmente tú valoras, con lo que te apasiona, vas a experimentar un sentido profundo de propósito y de satisfacción. Esto implica escuchar tu voz interna, seguir tu instinto, perseguir aquello que te hace sentir vivo y auténtico. Tienes que alinear tu mente con tu corazón, alinear tu mente con tu corazón y esto te va a permitir vivir una vida con significado, con tranquilidad, con felicidad. El tercer secreto es tomar riesgo. Hay que tomar riesgo tomando las medidas donde te protejas, pero si no tomas riesgo no avanza. Y realmente hay que tener coraje para tomar riesgo y dar pasos audaces hacia esos sueños y esas metas que tú aspiras. El miedo al fracaso o al rechazo a menudo paraliza y nos impide tomar acción. Sin embargo, la verdadera satisfacción y crecimiento personal se encuentra más allá de nuestra zona de confort. Al a través de tomarte riesgo, riesgos calculados, vas a dar un paso hacia adelante y te abre de nuevas oportunidades y creas una vida nueva, un deseo de vivir. Yo personalmente en mi carrera he tenido que tomar muchas decisiones donde he tenido que tomar riesgo. En muchas he ganado, en muchas he perdido. Pero tenía que hacerlo, porque si quieres crecer, te tienes que mover. El cuarto secreto de las personas de éxito es que se aman y tienen una autoestima positiva. La autoestima es la forma en como tú te ves. La autoestima es como tú te proyectas. Si tú crees en tu potencial, en tu talento. Y esto es fundamental. Porque ahí entra el poder del amor. Y el poder del amor se une con la autoestima positiva y crea una energía poderosa. El amor no es solo las relaciones románticas, sino que se extiende a todas las áreas de tu vida, a tu familia, a tu trabajo, a tus relaciones, a tu papá. Amar y ser amado. Cultivar esas relaciones significativas y nutrir esas conexiones profundas. Cuando tú te reúnes con gente que tú amas, produce una felicidad tremenda. Recientemente celebré mi cumpleaños y compartí con mis hijos, mis nietos. Eso produce una alegría, un entusiasmo. Cuando tú te amas y te valora a ti mismo, te amas a recibir y a reconocer el amor y el apoyo de los demás. Lo que contribuye en gran medida a tu felicidad. La autoestima positiva también juega un papel fundamental en la capacidad de enfrentarte a los desafíos y a los retos. Cuando confías en ti mismo, en tus habilidades, te sientes empoderado para perseguir esos sueños y enfrentarte a la adversidad. Porque la vivimos. La adversidad es real. Cultivar una autoestima positiva implica practicar tu autoocupación y aceptarte a ti mismo como eres y reconocer tus logros y tu fortaleza. El último secreto es tener un corazón generoso para dar y aportar a otros. Y esto es bien importante porque para alcanzar la felicidad es necesario tener un corazón generoso y estar dispuesto a dar y aportar a los demás. El acto de dar no solo beneficio a quien recibe, sino también a aquellos que dan, porque eso ofrece una sensación profunda de satisfacción y de propósito. Ya sea a través de acciones pequeñas o grandes, como ayudar a alguien que está en necesidad, compartir un conocimiento, dar un apoyo emocional. Estos actos te van a nutrir tu alma y te conectan con la bondad. Y esto es parte de la vida. Además, cuando te conviertes en una fuente de apoyo y de contribución para los demás, también construyes relaciones significativas. La gente te aprecia y te convierte en un agente de cambio positivo en tu comunidad. El poder dar trasciende las barreras individuales y nos permite construir un mundo más compasivo y más amoroso. Recuerda que la vida es un viaje. Y cada momento presente es una oportunidad para crecer, aprender y buscar la felicidad. Permítete vivir plenamente, abrazar cada experiencia, nutrir tus relaciones y al hacerlo te vas a acercar más a la realización de tu propósito y te vas a convertir en una fuente de inspiración y de felicidad para ti mismo y para los demás. Así, toma estos secretos y comienza hoy a vivir la vida plena y feliz que tú mereces. Recuerda que estamos en los momentos de revisarnos, renovarnos, reinventarnos, relanzarnos a conquistar nuestros sueños. No esperes que otros vengan a hacerlo por ti. Te toca a ti hacerlo. El precio del éxito se paga por adelantado y al contado y se paga trabajando. Mucho éxito y seguimos porque todavía falta mucho por hacer. Hasta la próxima. Conviértete en un coach de alto nivel. La vida no es fácil, siempre hay que luchar. Con la fe en el maestro nunca hay que dudar. Enfrenta la adversidad con esperanza y valor. Dios está en control, confía en su amor. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Jehová, tu Dios está contigo en todas tus calles. Con su fortaleza enfrentarás cualquier tormenta. Él te apoya siempre, su amor te sustenta. En momentos difíciles no pierdas la fe. Usa tu creatividad, Dios te guía con su poder. Siempre hay una ventana abierta, una solución por hallar. Con Dios a tu lado no puedes fracasar. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Jehová, tu Dios está contigo en todas tus calles. Con su fortaleza enfrentarás cualquier tormenta. Él te apoya siempre, su amor te sustenta. Y si a ellas nos recuerda, no temas, estoy contigo. No desmayes, soy tu Dios, tu eterno abrigo. Te ayudaré y te sostendré. Con mi diesta fiel, siempre estaré a tu lado. Nunca te dejaré. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Jehová, tu Dios está contigo en todas tus calles. Con su fortaleza enfrentarás cualquier tormenta. Él te apoya siempre, su amor te sustenta. No sé cuál sea tu situación, pero Dios sí la sabe. Él está trabajando en ella. Su amor nunca acabe. Con más, cree y confía. El milagro ya está hecho. Con fe y fortaleza Dios te dará su pecho. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Jehová, tu Dios está contigo en todas tus calles. Con su fortaleza enfrentarás cualquier tormenta. Él te apoya siempre, su amor te sustenta. Conviértete en un coach de alto nivel. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan todo un año y son mejores. Hay otros que luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay quienes luchan toda la vida y esos son imprescindibles. Este valor es hermoso. Es un valor de la perseverancia. Perseverar es la fuerza y constancia de una persona para alcanzar los propósitos y metas trazados. Es mantenerse firme pese a los obstáculos, los problemas y las hostilidades que pueden presentarse. Perseverar es avanzar sin temor ni miedo. Perseverar es el esfuerzo continuo de conseguir aquello que siempre desea alcanzar. Sea quien sea, haga lo que haga. Cuando aspiras a algo con firmeza, lo vas a lograr. Las personas perseverantes tienen una característica en común. La constancia, la interés, la fuerza de carácter, la tenacidad. El que persevera necesita disciplina y decisión. En cambio, los inconstantes le gana la pereza, la negligencia, el descuido y el miedo a fracasar. Esta cualidad se canaliza cuando uno es pequeño. Los papás le enseñan a sus hijos a ser perseverantes. En el desarrollo de esta cualidad tenemos que reunirnos con gente que nos enriquezca la vida. La mayoría de las personas invierten más tiempo en los problemas y menos tiempo en las soluciones. Recuerda que el que persevera llega. Queremos decir que tenemos que empezar a pensar en cosas buenas. Tenemos que empezar a ver los valores que nos ayudan a ver lo valioso de nuestra vida. Tenemos que empezar a ver la gente que realmente apreciamos, amamos, queremos. Y queremos decirle a ustedes que cuando usted persevera, usted está modelando su energía, su compromiso y su determinación. Cuando hay compromiso, hay fe, hay convicción, hay consistencia. Comprométete con tu destino, comprometete con el cambio, comprometete con un nuevo estilo. Hoy es un buen día para comenzar. Hoy estamos llamados a hacer la diferencia. Era el orador internacional J.R. Román con la dieta mental. ¿Has oído hablar que tus acciones hablan más fuerte que tus palabras? Entonces, ¿qué crees? ¿Confían en ti las personas por las promesas que haces o por las promesas que cumples? ¿Dónde es que damos nuestros ejemplos más impactantes? ¿En la iglesia? ¿No sería sorprendente el descubrir que estemos dando nuestros testimonios más fuertes, por ejemplo, en la manera como manejamos nuestras empresas o en cómo nos portamos en casa? ¿Estás haciendo tu trabajo en forma mediocre? ¿Estás tratando mal a la gente, viviendo con extravagancia, engañando con los impuestos, fallando en tus promesas? ¿Recuerda que tus acciones hablan tan fuerte que no se pueden oír tus palabras? ¿Si decimos que somos cristianos pero nos falta integridad, incluyendo la financiera, ¿qué tipo de ejemplo estamos dando a los que nos rodean? Conviértete en un coach de alto nivel Atención viajeros y emprendedores, ha llegado la oportunidad que estabas esperando. Presentamos la nueva plataforma de Divigan, que revolucionará la forma de viajar y ganar dinero. Si, lo escuchaste bien, ahora puedes planificar tus viajes con la ayuda de la inteligencia artificial, ahorrando tiempo y dinero al encontrar las mejores fechas, precios y opciones de hotel. Pero eso no es todo, Divigan sigue trabajando para ti, incluso después que has reservado, ajustando automáticamente tus reservaciones para asegurar que siempre pagues el mejor precio posible. ¿Eres emprendedor o estás buscando un negocio rentable? Únete a Divigan y monta tu propia agencia de viajes con una mínima inversión. No solo ahorrarás en tus viajes, sino que también ganarás el 100% de los ahorros generados por tus clientes. Aquí viene lo mejor. Con nuestra filosofía de regalar y no vender, puedes regalar membresías de la plataforma Vortex y ganar dinero sin la presión de las ventas tradicionales. Así es, solo regala y gana. No pierdas la oportunidad de ser parte de esta revolución en el mundo de los viajes con Divigan. Visita jrromanmotivando.com hoy mismo y empieza a disfrutar con Divigan la libertad de viajar, divertirte y ganar dinero como nunca antes. Diviértete, viaja y gana. El futuro de los viajes está aquí con Divigan. Llama ahora al 407-279-8080. 407-279-8080. ¿Eres empresario, emprendedor o dueño de negocio? ¿Buscas llevar tu rendimiento personal y profesional al siguiente nivel? Tenemos la solución perfecta para ti. Presentamos el programa de coaching especializado. Una experiencia integral diseñada especialmente para aquellos que desean triunfar en el mundo empresarial. Con siete divisiones claves, nuestro programa te ofrece las herramientas y estrategias necesarias para mejorar tus habilidades, optimizar tus procesos y alcanzar tus metas. Todo con un enfoque práctico y orientado a resultados. Aprende a comunicarte con impacto en nuestro coaching para hablar en público. Estructura y escribe tu propia obra maestra en Coaching Escribe Tu Libro. Fortalece tu liderazgo y gestión equipos exitosos con Coaching Liderazgo y Coaching Equipo de Trabajo. Y lleva tu productividad al siguiente nivel con Coaching en Inteligencia Artificial. Este es el momento de potenciar tu crecimiento personal y profesional. Únete al programa de coaching especializado y transforma tu vida y tu negocio. El éxito está solo a una decisión de distancia. Para más información visita jrromanmotivando.com o llama al 407-279-8080. Inscríbete hoy y comienza a construir el futuro que siempre has soñado. Conoce los secretos para mantenerte fuerte, sano y feliz. ¿Conoces la nueva tecnología que despierta tus células madres? Te invitamos a conocer la innovación tecnológica que te ayudará a fortalecer tu salud. Visita nuestro sitio web en lifewave.com slash hbnet. Los secretos para mantenerte fuerte, sano y feliz. Llama ahora 407-279-8080. 407-279-8080. O visita lifewave.com slash hbnet. Bienvenidos al emocionante mundo de Contigo Somos Más. Nos complace presentarte nuestro nuevo y vibrante newsletter mensual que está diseñado exclusivamente para elevar tu desarrollo personal y potenciar tu crecimiento. Prepárate para recibir una dosis de noticias positivas y poderosas herramientas que cambiarán tu vida. ¿Estás listo para unirte a esta comunidad de personas que buscan crecer y desarrollarse juntos? Regístrate ahora mismo de forma completamente gratuita en jrromanmotivando.com y comienza a recibir nuestro newsletter lleno de inspiración, motivación y contenido valioso. No pierdas la oportunidad de ser uno de los primeros en conocer nuestro calendario de eventos donde encontrarás talleres, charlas y actividades que te ayudarán a alcanzar tus metas y sueños. Recuerda que tú eres el resultado de las cinco personas con las que te rodeas y estamos aquí para vendarte la oportunidad de conectarte con las personas que buscan crecer, aprender y alcanzar juntos nuevas alturas. No te quedes atrás. Únete a Contigo Somos Más. Regístrate hoy mismo en jromanmotivando.com y descubre cómo juntos podemos alcanzar lo que te parecía imposible. Te esperamos con los brazos abiertos. Contigo Somos Más. El cambio comienza aquí. ¿Estás listo para transformar tu vida? Te invitamos a descubrir Los Buenos Somos Más, el podcast que te llevará a un nuevo nivel de bienestar y productividad. Puedes lograr grandes resultados en tu vida. Escucha entrevistas con profesionales que te darán las claves para mejorar tu calidad de vida. Pero eso no es todo. Sumérgete en nuestra música y cápsulas motivacionales diseñadas para inspirarte cada día. No te lo pierdas. Los Buenos Somos Más está disponible en Spotify y Apple Podcast. Tu mejor versión te espera. Todavía falta mucho por hacer. Recuerda, Los Buenos Somos Más. Hola, ¿qué tal? Te saluda J.R. Román. Estamos contentos, motivados, entusiasmados, agradecidos, celebrando la vida. Estamos cumpliendo un sueño más. Tus sueños te permiten ver el futuro, visualizar. Cuando tú visualizas algo, creas un puente entre el presente y el futuro. Y yo soñé escribir un libro que sale ahora publicado por Ediciones Semillas, nuestra casa editorial. Se llama Emprende tu negocio con éxito en la era digital. Mucha gente me dice, J.R., yo me retiré y quiero hacer algo. Otros me dicen, me mudé y no tengo trabajo en el área donde vivo. Entonces, quiero hacer algo. Me divorcié y necesito ponerse el dinero. Esa gente no tiene experiencia en negocio. Quiero decirle que no la necesitan. La experiencia se hace caminando. Lo que necesitan es rodearse de gente que sepan más que ellos. Lo que necesitan es conectarse con la tecnología que los lleva. Esa ha sido mi experiencia. El 20 de marzo del 2020, yo recibí mi primera cancelación ese año de mi conferencia. En el año, había 85 conferencias programadas y ninguna se dio por el coronavirus. El siguiente año, 2021, lo mismo. ¿Qué hice? Tuve que reinventar. Y estas personas que quieren montar su negocio, no tienen que saber de negocio, pero sí tienen que cambiar su mentalidad. Tienen que cambiar su forma de pensar. Tienen que desaprender para volver a aprender. Tienen que empezar a rodearse de personas que sepan más que ellos. Que les digan cómo se hacen las cosas. Está todo inventado. Aquí no hay que inventar nada. Aquí hay que saber escuchar, leer, ensayar y aprender. Y dejarse llevar. Cuando tú haces eso, empiezas a descubrir un nuevo mundo. Como me pasó a mí. Hoy, el canal Los Buenos Somos Más TV, que es nuestro canal, está en Roku. Y lo están viendo, según Roku, 237.748 televisores este mes. Posiblemente el mes que viene estemos en 400.000. Porque hay 63 millones de personas conectadas a través de Roku. Alrededor del mundo. Quiere decir que esto cambió. Abre tu mente, abre tu espíritu y busca una oportunidad. El libro, en vez de tu negocio, con éxito en la era digital, te va a abrir ese entendimiento. Y si te conectas con nosotros, te vamos a dar las herramientas para que puedas avanzar. Mientras otros caminan, tú vas a correr. Mientras otros dicen que no se puede, tú vas a decir cómo se hace. Mientras otros dicen que la cosa es difícil, tú dices que estamos en el mejor momento para revisarnos, renovarnos, reinventarnos y relanzarnos a conquistar nuestros sueños. Mucho éxito. Conviértete en un coach de alto nivel. La visualización creativa es una técnica poderosa que te ayuda a crear un nuevo ser y atraer lo que deseas en tu vida. Implica imaginar con gran detalle el futuro que quieres lograr visualizándote, alcanzando tus objetivos y viviendo la vida que anhelas. Cuando practicas la visualización creativa de manera regular, tu mente se programa para creer en la posibilidad de tu éxito. La visualización te motiva, te inspira y te ayuda a superar los obstáculos y los desafíos que pueden surgir en el camino hacia la realización de tus sueños. Prepárate. Lo mejor está por venir. Vamos por más. Hasta aquí el programa Coaching de Alto Nivel. Te esperamos en nuestra próxima presentación. Recuerda, como veas el futuro, así vivirás el presente. Síguenos en jrromantmotivando.com Des Battle Nivel Altyaz Social No, 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 no. No, no. Un saludo